No me puedo enojar. No te enojes, no te enojes porque aparte ahora vamos a hablar de una de las parejas más polémicas, más tóxicas, más complicadas que tiene la farándula ahora, en este momento. Vamos a hablar de qué pasó ahora con el polaco y Barbie Silenzi. Mirá. ¿Cuál es el mejor amor? Crucialo, Sergio. Mamá, 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 ¿conocés a algún Sergio vos? ¿Quién no conoce a algún Sergio? ¡Impacto! Parece que el polaco y Barbie Silenzi están nominados al Martín Fierro de Uranio, a la pareja más tóxica de la farándula. De más está decir que ambos personajes se la pasan dando manotazos de ahogado en un gigantesco océano de contradicciones conyugales y la consecuencia de dicho maremoto interno se traduce en una furia incontenible hacia la prensa. O sea, si sos notero o notera y te mandan a hacerle un móvil a Barbie y el polaco, antes hacete un coaching de meditación con Ravi Shankar. Arran, arranca el culebrón de la tarde. ¡Qué pasa la desgraciada! ¡Adelante! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranqui, no pasa nada, ¿no? Te voy a preguntar, ya está, está todo bien. ¿Se respeta? ¿Ves la salida nomás y no te preguntamos nada? ¿Cómo le gusta el quilombo, la verdad? No, 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 no te pregunto nada. No te pregunto nada, no te pregunto nada. ¡Ojo al tejo, perrito! ¿Qué? ¿A partir? Gracias. ¿Sí? Gracias. Un beso grande para todos. ¿Qué hago? ¿Les veo un martillacho? Dale, ponelo. Dale, ponelo. Bueno, chicos, se están yendo juntos. Hola, ¿cómo estás, maite querida? El montón no te ve. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? Confirmaste la separación y Barbie no, por eso no quedó claro. Barbie dijo que estaban juntos. Vamos a esperar, para siempre. A los que quedan vivos. Sí, muchas veces estás de acuerdo. Yo quería cuidar un poco, pero como a él le gusta todo este circo, muere por la cámara. ¿Vos bien? ¿Cómo estás vos? ¿Vos te casaste? Eso fue hace 45 años. Contá, por ejemplo, tu marido... Estoy muy bien, me ama, sí, me... Qué lindo, espectacular. Amar, se lo uno al otro. Nos separamos porque... Yo qué sé, cuando... No, perdón. ¿Por qué nos separamos? Porque si no es un loco. ¿Te explica? Qué personalidad que tiene. Contá. No sé, porque cuando no va, no va. La paja, lo digo. Contá todo. Es un gonka. Barbie. Que cuente. No se puede hacer más lento. Nada, Marito, ya está. Ya está. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. No pasa nada. No sé qué le pasó a mi novio, porque yo hablé ayer con él. Estaba todo perfecto. Ah, mirá vos. Separados, pero no íbamos a bailar. O sea, todo perfecto. Ah, ¿ustedes se separaron cuándo? ¿Hace dos días? ¿Cuánto? ¿Tres días? Escuchen. Escuchen. Hace tres días, más o menos. Tres días. ¿Cómo? Hace tres días, más o menos. Tres días. ¿Ustedes se separaron esta vez? Por una huevada, te diría. Me porta tres caras. ¿Esto todo debe ser un show antes de que empiece el programa? Hola, Susana. La brisa que flotaba ahora, tiene que ver también, puede ser con el show, y también la posibilidad de una tercera en discordia. Fiesta. Celos. Celos. De parte de él. ¿Vos no te podés enojar? Sí, no, no tienes el razonamiento. Claro. Que recibe del padre de su hija. Hola, la chela te saludo. ¿Cómo te vas? Le mandaste un mensaje a Fran Delgado, que está en México, en este momento. Exactamente. Fíjate. Ni idea por qué se pelearon esta vez, ya. Me dice, yo vivo a 10.000 kilómetros en México, estoy en pareja y ni me prendo en estas huevadas. Me parece muy bien. Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje de el papá de mi otra hija, y ahí se pudrió todo. Fran Delgado. ¡Claro, boludo! Otra más, dale, manda más. ¿No pueden respetar un poco? Voy a parar un poco de verdad. Tranquilate, tranquilate. Ahora. Tengo miedo que termine muy mal esto. Por favor. Qué situación incómoda. Lo terminamos. Que se vaya de listo. No, cortamos acá. Cortamos acá. Se bajó, loco. Listo, listo. ¿Es para? Gracias, chico. No vuelve. Espera que no te pase. ¿Qué cosa, pola? No seas para, no. No seas malo. Que no me haga daño, porque eso no le hice nada. Que te están preguntando y vos preguntarle de tu vida, como para decir... No, no. Yo también te puedo preguntar. No, no, no. La lista es una nota en Maite. Claro, es el laburo de ella. Cuando vos tenés un programa de televisión, se la anota vos. Gil. ¿Estás listo con la tuya? Listo. ¿Sos feliz? Es una roca. Maite se está laburando. Tienes que esperar tres horas a que vos tengas buen humor para salir y dar la nota. No, no todo. ¿Viste? Pues ya sobrante. Chau, chicos. Que estén bien. Que ande todo bien. En serio, de verdad. Nos vemos. Se ve el baroncito. ¿Cuánto cuento? Se viene el baroncito, dice. Chau. Hasta la semana que viene. Bueno, el polaco Ibarri Silenci, que no los han encontrado en una plaza cerca del barrio. Estaban en la presentación de bailando, de la academia, que van a estar participando. Por eso había tanta prensa y ellos estaban ahí. Y saliste de mi academia con nociones de cultura. Hoy no está bien. Horacio. Pero bueno, no sé qué tiene para aclararnos acá Gabriel Cartañá, que es como un poco el más el que va a saber. ¿El que sabe? Este tipo de parejas. Ayer estaban peleados porque él la había dejado plantada. Cuando una pareja pelea, discute o se separa y han pasado solo 72 horas, porque tres días, todavía nadie, ni siquiera la propia pareja, sabe si ese es el final. Si después de seis, ocho meses no vuelven, ese era el final. Pará. Pero decir que la relación terminó cuando la pelea tiene 72 horas, es un apresuramiento total. Pará, a ver, si yo me separo de alguien, ¿tienen que pasar seis o ocho meses? Para que vos digas, realmente me separé. No. Pará, yo a las dos semanas ya sabía que estaba. Y Ale ya llegó, fue una cosa que ya sabía. Ya pasó. Ya pasó a la cosa. A ver, a ver. Te lo pongo en estos términos. Te lo pongo en estos términos. Un montón de tiempo. Hoy sabés que ese día te separaste y tenés la plena certeza. Pero a las dos semanas suponías que era el final, que en este caso, en el caso tuyo, fue correcto. Misma suposición que tiene el polaco y lo que creo que dentro de una semana vamos a descubrir, y el polaco también, que no se separó. Que solo fue una crisis. Yo ya me perdí con todo lo que dijo. Pero escuchame, ¿cuántas crisis tuvo esta pareja? Constantemente están, se juntan, se pelean. Y aparte no solamente eso. Una pareja en crisis. Se enojan con Maite y el polaco la culpa a ella del circo cuando constantemente ellos dos arman el circo. Se bloquean, se dejan de seguir, se suben a historia. Anunciaron que estaban separados. Y ahora sí están juntos. ¿Qué dice Horacio? Que eso es para dar el laburo a Cauri, va. Sí, sí. De mi la mezcla y la confusa. Ya me cansaron. Chicos, nos estamos comiendo la previa del show de la academia. No les quepa menor duda que vamos a ver la reconciliación cuando arranque el show. Se van a pelear cuando bailen. Se van a volver a mirar. Ojalá. Y así hasta que termine la academia a final de año. Pero ojalá, para mí es un reembole que no te lo puedo explicar. Bueno, no sé, no sé a quién le gusta. Horacio, estás inquieto y me distraé, te digo. Sí, porque me dicen que saque el auricular, ya lo saqué. Porque está haciendo como una interferencia, estás haciendo un ruido raro. Acá el tóxico es Horacio Pagani. No lo que dice. No. Está sacado, hace ruido. Nosotros queremos opinar algo, decir algo inteligente. Seriamente. Voy a decir algo inteligente. A ver. Voy a decir algo inteligente. A ver. Hay parejas que tienen sucesivas crisis y perduran. Hay parejas que a la primera crisis se terminan. Es verdad. Es verdad. Y así no más. Y así lo resumió de esta manera el señor Horacio Pagani. Bueno. Se lo dejó puesto. Se lo dejó puesto. No sé qué problema tiene con el audio.